Tales síntesis, o intentos de síntesis, versan sobre los dioses olímpicos. ¿De dónde proceden estos dioses? Homero, dice el autor antecitado, no lo hizo de la nada. La frase tiene explicación, a fortiori, en el caso de Siodo. Permítanos el lector repetir la respuesta del gran Scholar inglés. Todo mundo sabe que hay en Grecia una montaña llamada Olimpo. Muchos tal vez podrían añadir que hay todavía otro monte en Misia, con el mismo nombre. Pero lo que los estudiosos de la materia nos aclaran, es que hay muchas montañas en la región griega que llevan ese nombre. La explicación del fenómeno es bastante simple. Olimpo es una palabra pregriega que se aplicaba a las montañas. Si, por otra parte, tenemos en cuenta que las montañas han sido siempre morada predilecta de los dioses, y esto es aplicable a la mayoría de las religiones, entendemos el porqué del epíteto olímpico. Un rasgo muy característico de la mitología olímpica, aunque no exclusivo de la misma, es la lucha que entablan entre sí los diversos dioses que la componen. Lucha que termina con el triunfo de Zeus, el soberano. Ahora bien, el pensamiento religioso de los pueblos ha sido siempre una proyección al plano teológico de lo que acontece en el plano social. El pensamiento religioso de un determinado pueblo en una determinada época se encuentra condicionado por el estado social del mismo. Esto es casi un dogma para los historiadores de las religiones. ¿Cuál es la inferencia que de aquí puede sacarse con respecto a los dioses olímpicos? La lucha de tales dioses es el reflejo de las luchas entre las tribus invasoras procedentes del norte y los habitantes primitivos del país. Esa lucha, como toda conquista, dio origen a una cierta fusión étnica, y esta a su vez a una fusión de tradiciones religiosas. Entre los dioses de los vencedores y los de los vencidos, ya no hubo sólo una relación de antagonismo, sino también de alianzas expresada en matrimonios, filiaciones, hermandades, etc. Tal fusión explica la gran confusión que existe en la mitología griega. Establecer un cierto orden en medio de ese caos, así como enfatizar el soberano dominio de Zeus, es el propósito de la teogonía. ¿Logró Zeus su intento? Sí, en lo que se refiere a enaltecer la figura de Zeus, padre de los hombres y de los dioses, no en cuanto a su intento de ordenar y organizar. Y esto por una simple razón. La multitud y variedad de tradiciones religiosas de los diversos pueblos, que simultánea o sucesivamente, habitaron la región griega, era totalmente irreductible a una unidad, y a un orden que no fueran ficticios. La obra de Siodo en conjunto, es uno de los más valientes fracasos de la literatura. Este juicio autorizado, aunque se antoja algo sensacional, coincide, en parte, con lo que hemos tratado de explicar. La mitología griega es un caos que carece de un llave que lo organice. Si la teogonía en su totalidad no fue inventada por Siodo, como es evidente, ¿dónde pudo encontrar los materiales que le sirvieron para formarla? Podemos responder de una manera un tanto genérica, en las tradiciones religiosas de su medio. Homero es un eslabón esencial como receptor y como transmisor de esa larga cadena de tradiciones. Pero el texto de Herodoto antes citado, nos permite una respuesta más concreta. El historiador menciona a los sacerdotes de Dodona como una de las fuentes de su información. Lo mismo debió suceder en el caso de Hesiodo. Los santuarios fueron siempre el hogar por excelencia de eso que llamamos tradiciones de un pueblo. Ya solo una advertencia más. El lector de la teogonía debe ser paciente. La lectura de obras como La Iliada y La Odisea, a más de instructiva y formativa, resulta amena en virtud misma del drama, de la acción. La teogonía puede ser y es instructiva, no es amena. Los trabajos y los días ya hemos hecho alusión al hablar de la vida de Hesiodo al papel que en ella juega su hermano Perses. ¿Es Perses un personaje real? ¿Las querellas que mueve contra su hermano, el atropello de que lo hace víctima, son episodios reales? No hay razón decisiva para negar tales hechos. Una cosa es indudable. Perses es solo ocasión y punto de partida en la composición de una obra de alcance universal. Pero la experiencia personal de la injusticia va a explicar algo nuevo en la literatura griega. Hesiodo habla en primera persona. Abandona la tradicional objetividad de la epopeya y se hace el portavoz de una doctrina. Tal experiencia personal no individualista de la injusticia condiciona la vibrante exigencia de justicia y hace de los trabajos la obra maestra del campesino de Ascra. Entre los trabajos y la teogonía hay una clara diferencia de asunto, pero hay también continuidad de propósito y repetición de temas. La continuidad de propósito se advierte en la manifiesta función educativa de las dos obras. Si en el preludio de la teogonía las musas afirman que saben proclamar la verdad, Hesiodo en el proemio de los trabajos expresa su intención de enseñar a Perses unas cuantas verdades. En esta última obra, la intención educativa trasciende el caso individual y se proyecta hacia la dura realidad de la vida campesina en su conjunto. Grecia, afirma Herodoto, ha sido en todos los tiempos un país pobre, pero en ello funda su areté, esto es, éxito, que parece ser la traducción más apropiada. Llega a ella mediante el ingenio y la sumisión a una severa ley. Mediante ella se defiende la éla de de la pobreza y de la servidumbre. Hesiodo como los habitantes de Ascra, el pueblo miserable, malo en invierno, duro en verano, etc., conocía vitalmente tal realidad. Y enseñó mucho tiempo antes de que Herodoto lo constatara, que la clave del éxito o la areté en tales circunstancias se encontraba en el trabajo constante y en la justicia intachable. La teogonía y los trabajos además expresan una misma visión del mundo. En la teogonía el mito es el tema dominante, mejor dicho, exclusivo. Pero también en los trabajos ocupa un lugar importante cuando se trata de explicar la situación actual del hombre. En efecto, para Hesiodo tal situación como trabajo, sufrimiento, injusticia, no es originaria. es el resultado de un castigo, castigo aplicado a una falta. ¿Cuál es esa falta? El mito da la respuesta. Prometeo robó el fuego divino para darlo a los hombres. Zeus entonces creó a Pandora, la mujer de cuya caja salieron todos los males que aquejan al hombre. Puede señalarse como analogía en el intento de explicar la situación del hombre, el relato bíblico sobre el paraíso, el pecado, la intervención de Eva. ¿Por qué esta recurrencia al mito en una obra que se ocupa no de los dioses, sino de los campesinos en la dura y cruda realidad de su existencia? Simplemente porque los mitos adquiere forma la actitud originaria del hombre ante la existencia. Pero por lo que respecta a los trabajos, no es en la mitología donde hay que buscar lo característico de esta obra. Hesiodo ha hecho una aportación fundamental a los valores de la cultura griega y esa aportación puede resumirse en dos palabras. Trabajo y justicia. El mundo heroico de Homero y su ideal caballeresco están muy lejos de la realidad de la vida campesina. Las armas del campesino son sus instrumentos de labranza. El escenario de sus luchas es el pedazo de tierra donde día a día libra la dura batalla por la subsistencia. Hesiodo fue un campesino y campesino fue también el medio ambiente al que quiso presentarle su ideal de la existencia humana que estuviese en concordancia con las circunstancias peculiares de ese medio.